Andrón que verá cuico cama, vía el básico anilito joyagua, selu tucano se donó palenquechichá. ¿Qué es esto, ingenuos del demonio? ¿No has entendido que la verdadera lengua de nuestro Dios es el castellano? Si queréis hablar vuestros cultifactas almas, debéis aprender a hablar el castellano, la lengua de nuestro Dios. Vamos a ver si a punta de azotes no se les sale ese diablo. Según informa la biblioteca Luis Ángel Arango, en la actualidad existen 65 lenguas indígenas que están siendo estudiadas por diversos grupos de investigación nacional. Sin embargo, la mitad de ellas están en peligro de extinción, porque hay poquitos hablantes o porque los que quedan ya no quieren hablarlas. Esto es un problema muy grave, porque atenta contra la diversidad cultural y lingüística del mundo actual. Recordemos, una lengua es tan importante como cualquier elemento vivo que hay en el mundo. ¿Qué pasaría si una especie de animal se extinguiera, o peor aún, un recurso natural como el agua? Tendríamos un desequilibrio natural. Es como si tu cuerpo le quitara una parte. Por eso debemos evitar que una lengua más se extinga, ya que esto nos hace pertenecer a un mundo tan maravilloso con muchas oportunidades de conocimiento. Extra, extra, se dice que en Colombia tiene el mejor español del mundo. Extra, extra, llévelo, llévelo. Si supo, perri, es que somos los malones hablando del mundo. Nada más, ¿quién digo eso? Sí, no es la escala que acá hablamos en maquio. Yo sí sabía que nos hablará, pero en maquio. El sociolecto es una forma de expresión propia de ciertos grupos socioculturales. En este caso, las expresiones anteriores son propias de ciertos grupos de jóvenes de estratos bajos asociados a un nivel educativo muy pobre. Puede darse el caso de jóvenes que, aunque asistan al colegio, su nivel educativo sigue siendo bajo. Aunque de la misma forma se pueden dar casos de niveles educativos bastante bajos en clases sociales altas representadas en sus discursos. Es cierto que existe una forma correcta de hablar asociada a la condición socioeconómica de las personas. Es decir, que los estratos más altos hablen mejor que los estratos bajos o que los de la ciudad hablen mejor que los campesinos. Cada grupo humano, dependiendo de las características culturales de su entorno, adapta una forma de expresión propia de su lengua materna. Sin embargo, si existe en el mundo académico un canon establecido para hablar el idioma. Es decir, que una persona que pasa por una institución educativa debe acceder a los mínimos modelos de expresión aceptados por la sociedad en la que vive en ese momento. Por eso, hoy 23 de abril celebramos el Día del Idioma Castellano, en honor a que nuestro idioma es muy dinámico y que es considerado la segunda lengua más importante del planeta y la tercera más hablada del mundo. Pero también queremos reconocer la importancia de todas las lenguas habladas en nuestro territorio y rendirles un homenaje en vista de su deterioro de aniquilación por parte de la violencia colonial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!